¡Bienvenido a Buenaventura! Arrancamos una nueva broma de Alonado que espera el fútbol. Aquí estamos en la pantalla del DirecTV Spot. ¿Quién sabrá más de fútbol? Fútbol. ¿Quién es este? El Chacho Cordel. El Chacho Cordel. Despisado. Tito, Tito, Tito. Cali Pena. Cali Pena. Una galletita. Carquero de Boca. ¡Orión! ¡Sí! ¿Cuál es tu apodo? Tito. ¿Quién es? Todo el día. ¡Epa! Locos por el fútbol. Especial Famosos. Sábado. DirecTV Spot.